¿Aquí te hay? ¿Aquí te va? ¿Aquí te va? ¿Qué he visto tan cero? Ah, es todo lo que hemos subido, Dios mío, José. Ah, somos berracos. Men, sí. Esto es una locura, ¿eh? Ay, esta luz ya no la prende. ¿La luz ni atrás está prendida o apagada? No, esa sí está prendiendo. Al menos conocimos los túneles. Al menos vamos a apagar uno, ¿sí? Escucha frío que se encierra aquí. ¡Viva Colombia, carajo! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Yo le de la palia a uno acá adentro. Esto me quedó un poco de desigualdad. Es frío, men. Está una nevera esa. No, men. Yo voy a subirle despacio. Ya ni se ve de dónde fue que salimos, men. Ya ni se ve de dónde fue que salimos, men. No era que el helicóptero lo bajamos. Para llegar ligero. ¡Ah! 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 Es que aquí hay un dulcecito, eh. ¿Cómo? Aquí hay un dulcecito, una bajada, eh. Sí, hermano. Se siente el frío. Esto para una nevera, men. Sí. Así, además de que hay un precedente pelo clima que se levantó, Dele, hay un cambio con しеть. Dele, de Orchestra es igual parte.